El coronel Macielo Ochoa nos informa acerca de su retorno a esta ciudad y a todo lo que en sí va a realizar en la misma. Tengo el agrado de volver a compartir mis conocimientos en pos de compartir momentos de seguridad con la comunidad, tratar de que la comunidad se sienta más segura y más tranquila en este, mi querida ciudad. Sí, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que dice la Dirección General de Operaciones, vamos a establecer los nueve planes de seguridad. Es lo que tiene que ver el CMI, el cuadro de mando integral, en los ocho delitos de mayor connotación a nivel nacional. Eso es lo que vamos a realizar. Queremos, de una u otra manera, pedir a la comunidad que nos participe con toda la información que pueda hacer en beneficio de minimizar los índices delictivos en los sectores donde tienen mayor conflicto. Con la finalidad, de una u otra manera, tratar de, como le decía yo, de minimizar todo lo que tiene que ver con los índices delictivos. Que ni bien llegó o él se trasladó a diversos puntos para investigar y saber cómo está todo llevándose dentro de la ciudad y su jurisdicción. Bueno, sí, es importante realizar un reconocimiento en todo lo que significa la ciudad de Milagro y todo lo que corresponde al distrito Milagro. Con la finalidad de ir auscultando las necesidades y las problemáticas que tenemos aquí en la ciudad. De una u otra manera, de acuerdo a los índices delictivos que nos habían pasado, lo que es la oficina de inteligencia, se están verificando, ha habido una desaceleración en el delito, creo que tenemos que continuar con esa misma perspectiva. Y de una u otra manera, como yo les decía, contribuir con la seguridad de aquí de nuestro canto. Que se retomarán los operativos, decía, como en años anteriores y en especial volverán los nocturnos, decía Ochoa. Que no durará en trabajar 24-7. Bueno, sí, nosotros estamos como policías nacionales, pedimos a la comunidad, comprendan los operativos que se van a intensificar y que cualquier información que tengan en beneficio de contribuir a la seguridad ciudadana, por favor, que estamos prestos para recibirlos. Al cerrar esta información, dio a conocer parte de su trayectoria durante los años que él se encuentra laborando dentro de la cúpula policial. Bueno, yo me gradué en la escuela de formación para oficiales, llevo hace 27 años, tuve la oportunidad de ingresar al grupo de intervención y rescate. He trabajado en unidades administrativas, en el hospital de la policía, y de ahí toda mi carrera lo he hecho, yo, bueno, también en las escuelas de formación de clases y policías, y de ahí mis experiencias lo he realizado en las unidades operativas, en este caso Guayaquil, que vengo desarrollando mi última función en el distrito Modelo, que ha sido una buena experiencia para mí. Sus oficinas están también ubicadas en el CAT, Centro de Atención Ciudadana, hasta donde pueden llegar los usuarios también en busca de ayuda, si el caso así se presentara. Un informe de José Olaya para Telemilagro, Noticiero La Verdad.